Desde Librería Paulinas hoy les queremos presentar un libro para los más pequeños de la casa que se titula La maravillosa historia de la Navidad. Es un libro con fantásticas sorpresas en su interior. Es un desplegable con el que los niños aprenderán y se divertirán recreando las distintas escenas del Belén. Desde el anuncio a los pastores a la adoración de los reyes, incluye divertidas figuras troqueladas con las que los más pequeños se divertirán colocando en sus lugares correspondientes y además un librito con el que a la vez que juegan pueden ir leyendo la historia del nacimiento de Jesús. Ningún niño se lo debería de perder. En este año de la fe, desde la librería Paulinas, hemos decidido presentar dos libros que consideramos fundamentales ya no sólo para el estudio de la fe, sino también para vivenciarla de una manera más especial. El primero de ellos, llamado Vivir el año de la fe, profundiza principalmente en cuáles son las principales razones para creer ahora más que nunca y profundizar en nuestra fe, haciendo hincapié sobre todo en la segunda parte del libro en el credo, después los sacramentos y luego al final da una serie de orientaciones pastorales e iniciativas concretas muy útiles que pueden aprovecharse tanto a nivel de pastoral diocesana como todas las parroquias, incluso grupos de jóvenes que decidan vivir la fe con más hincapié en este año. Por profundizar en aspectos concretos del libro, se destaca muy positivamente todo aquello que hace referencia a la explicación del credo, desmenuza de una forma bastante sintética el credo, de tal manera que lo hace accesible no sólo a catequistas, sino a personas que quieran, desde su anonimato o particulares, introducirse en el tema de la fe y profundizar en aquello que creen cuando rezan el credo. También se destaca muy positivamente al tema de los sacramentos de la fe cristiana, ya no sólo la razón de ser de esos sacramentos, sino también hace una referencia muy importante, interesante de lectura, a su contexto histórico, no sólo actual, sino de los siglos pasados, de la razón de ser, de los distintos sacramentos y de cómo han ido evolucionando. Una lectura casi obligatoria para catequistas y muy recomendable para todo aquel que quiera profundizar en esta nuestra fe. Hola, gran día, amigo. Buen día. ¿Dónde vas con ese asno? ¿Es más viejo que yo? Te lo vendo en un buen precio. Bromeas, eso no vale ni un puño de piedras. También, para los más pequeños de la casa, tenemos un DVD titulado La historia de la Navidad. Es un cuento en dibujos animados donde se narra la historia de la Navidad de una manera muy original y muy sencilla, vista a través de los ojos de un burro y de un buey. Estos hacen lo posible por proteger al niño desde que nace, cuidando para que no tenga frío y hasta protegerle de la maldad de Herodes que quiere acabar con el niño. Es una historia de una gran ternura donde valores como la amistad, la solidaridad, la vida entregada por amor, se hacen palpables a lo largo de todo el relato. Una preciosa y entrañable película con la que pequeños y mayores disfrutarán, se emocionarán y aprenderán que Dios vino a la tierra encarnado en un niño indefenso para enseñarnos que el amor está por encima de todo. No se la pierdan. Prefiero el paraíso es una entrañable película para todos los públicos. No solo está pensada para los más niños, aunque narra la vida de San Felipe Neri, desde que es ordenado sacerdote, sino que también es para los más mayores, y personas de toda edad, porque el mensaje que transmite es único. Es sencillamente un regalo extraordinario para estas navidades y también para cualquier época del año. Como he dicho anteriormente, cuenta la historia de San Felipe Neri y un poco los avatares que él tenía, porque su sueño, antes de comenzar su misión con los niños, era ir para las Américas, marchar en misiones. Y designios de Dios, pues se encuentra con un grupo de niños, y ahí es donde comienza su gran labor y precisamente la gran historia que es lo que narra en esta película. Prefiero el paraíso, pues es posiblemente uno de los mejores regalos para estas fechas y repito una vez más, para todos los públicos. Muy entrañable. El segundo libro que tenemos para presentar, que en este año de la fe, es El perfume de la fe, de la editorial Paulinas. Es un libro entrañable, que precisamente busca descubrirnos los puntos más claves de la fe que tienen lugar en nuestra vida cotidiana, en aquellos momentos donde quizás la oscuridad parece que se cierne sobre nosotros, donde nos sentimos tal vez más desamparados y pensamos, Dios mío, ¿dónde está Dios? En El perfume de la fe se narran experiencias, testimonios concretos de santos, incluso conversiones que a raíz de la dificultad toman fuerza de tal manera que dan un testimonio fundamental e imprescindible para todos los que nos consideramos creyentes, e incluso para aquellos que, sin considerarnos creyentes, en alguna ocasión hemos creído. El perfume de la fe también recoge mensajes que son como perlas, gotitas frescas de agua dulce para la búsqueda de la fe, mensajes de la JMJ, del Papa Benedicto XVI, en momentos concretos y especiales, e incluso frases de felicitaciones, a veces anónimas, o de cardenales. Por lo tanto, recomendamos la lectura del perfume de la fe, incluso como posible regalo para aquellas personas que, aun sintiéndose un poco distantes hacia la Iglesia, que no saben o no comprenden por qué a veces sucede lo que sucede, encuentren que otras personas han encontrado, en el Señor y en la fe, un bastión importante para salir adelante. Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá, ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá, ven y dame la mano, los niños queremos la paz.